Ha concluido una reunión con Luis Guerrero en el tema, varios temas, pero especialmente el tema de Xilapa, como ustedes lo conocen. Ha sido un tema de repercusiones nacionales, la suspensión de clases. Les quiero informar que, de acuerdo a los datos que tenemos, al día de hoy, después de los operativos que se organizaron en 12 rutas en esta región, en este momento les queremos hacer de su conocimiento, de 496 escuelas, en este momento 462, que es un porcentaje del 93% del 100% de las escuelas. Repito, de 496 están trabajando 462, el 93%. Es muy importante que ustedes sepan también que hay algunos intereses también de carácter gremial que no han facilitado que se rece al 100%. El operativo en las 12 rutas que se establecieron ha venido funcionando y creo que son alrededor de 48 mil alumnos, alumnos, el universo que gira alrededor de este problema, que este día podemos decir que tenemos un avance del 93% y que esperamos que en el transcurso de los próximos días, con la participación de algunos grupos gremiales que no han colaborado mucho, pues pueda esto llegar más adelante, ojalá llegue al 100%. Les comentamos también que el operativo va a durar el tiempo que duran las clases y posteriormente el operativo estará también pendiente aquí en Chilapa, que como ustedes saben es una zona que tiene un indicador muy especial respecto al tema de los homicidios dolosos. Chilapa ocupa el tercer lugar en el estado después de que primero en Acapulco, segundo Chilpancingo y tercer lugar Chilapa. Y es un tema que por supuesto ocupa a la federación, ocupa al estado y ocupa por supuesto al municipio. Está aquí el presidente municipal, está aquí el general Terán por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, el secretario de Seguridad Pública, el general Mazán, el fiscal Javier Olea, el responsable de la Policía Federal aquí en el estado, David Portillo, el representante de la Procuraduría General de la República. Y bueno, pues queremos hacer de su conocimiento esta acción. Apareció también Zuleika, Zuleika Yumiko, ya apareció, ya fue bajada la alerta ámbar también. Me van a preguntar ustedes sobre la jovencita de tres años que también fue encontrada lamentablemente fallecida. Les queremos decir que también ha sido tema de esta reunión. Hay avances de la investigación, por razones obvias no podemos dar detalles, pero hay avances muy importantes en torno al lamentable acontecimiento de su muerte. Entonces, quiero hacerles tus comentarios y si están ustedes de acuerdo, tres preguntas y con mucho gusto. Rosario García, por favor. Realmente en torno al tema de los homicidios y también de los homicidios en contra de mujeres, acá en Chilapa, ¿está considerado que pudiera incorporarse en alerta de violencia de género? Bueno, en el estado está el tema de la alerta de género. Vamos a revisar el caso de Chilapa y yo creo que no habrá ningún inconveniente en que lo incorporemos de manera inmediata. Sí, yo lo canto. Gobernador, a una pregunta acerca de la universidad. Hay inquietud, vos lo sabías, en los medios que faltan 200 millones.